El presidente del Partido Conservador Colombiano, Omar Yepes Alzate, en compañía de los miembros del Directorio Nacional Conservador, le entregaron el aval para su aspiración en la Alcaldía de Tuluá al ingeniero Jorge Alberto Castaño del Movimiento La Fuerza del Cambio. Jorge Castaño es el primer precandidato a la Alcaldía de Tuluá que recibe el aval de un partido político para su aspiración al primer cargo del municipio. El acto se dio este jueves en Bogotá, en la Casa Conservadora, donde la colectividad le dio el aval al aspirante por la Fuerza del Cambio, quien ya podrá inscribirse ante la Registraduría Nacional como candidato oficial a la Alcaldía de Tuluá. El próximo lunes se convocará una rueda de prensa para entregar detalles de la noticia y se espera igualmente que en los próximos días Castaño reciba el apoyo de otras organizaciones políticas de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!